Este Movimiento Ciudadano Dignidad se ha determinado, se ha fijado cuatro objetivos muy muy claros. Uno de ellos es lograr la recuperación económica para cada uno de los afectados con los abusos de la cobertura de gas natural de Ciudad Juárez. El segundo objetivo es sentar un precedente jurídico y social para que no se repitan nuevamente estos abusos por parte de la gasera gas natural de Ciudad Juárez. El tercer objetivo de Dignidad es crear conciencia entre los juarenses informándoles sus derechos y dándoles a conocer el estatus jurídico de los juicios en contra de gas natural de Ciudad Juárez en contra del gobierno federal o la CRE. El cuarto objetivo es ayudar a los usuarios afectados al cálculo de su afectación en particular.